Durante este mes de abril el Instituto Superior Humanístico Corrientes tiene propuestas más que interesantes, en este caso destinada a docentes. Bueno Roxana, tenemos una propuesta para todos los docentes del NEA, de Corrientes, del Chaco, de Entre Ríos, que es que podemos compartir nuestras carreras de psicopedagogía y estimulación temprana, que son nuestras carreras fuertes en la institución, con una propuesta interesante para el docente, que la puede hacer con un tiempo más reducido en el transcurso de la carrera. ¿Cómo hace para acceder a la propuesta? Y nuestros medios de comunicación son variados, puede hacerlo a través de internet, como la mayoría de las personas, desde nuestra página en humanístico.com.ar o también buscar en Google Instituto Humanístico, que estamos ahí en las primeras líneas del buscador. ¿Qué ventajas tiene el docente que se inscribe? La propuesta para el docente es la homologación de materias, es el cursado semipresencial a distancia, que es nuestro fuerte, digamos, en la capacitación, los días sábados, en una jornada pedagógica de 8.30 a 17.30 horas, y que le posibilita al docente en continuar sus labores en su escuela. Los días que no está en el instituto, ¿qué tipo de ventajas tiene? Sus clases áulicas por internet, recibe la clase de la jornada pedagógica con las actividades y las va desarrollando, como así también sus pasantías, y al finalizar su cursado realiza su tesina. ¿Esto es exclusivo para docentes? Exclusivamente para los docentes, repetimos de Corrientes, del Chaco, de Entre Ríos, de Misiones, de Formosa, que recibimos mucha gente, mucho caudal de personas, de docentes que vienen a estudiar, entonces evaluamos la posibilidad para ellos. ¿Las carreras recordamos? Psicopedagogía, que es una tecnicatura, como también la tecnicatura en estimulación temprana.